¡Puede caer ese disparo! ¡Gol! ¡De la Unión Deportiva a las Palmas! ¡Gol de Juanjo Narváez! Y en el día de hoy, que estrena prácticamente esa posición de falso 9, le cae la pelota muerta, prácticamente en el pico izquierdo del área, para sacar ese gran remate con la pierna derecha, la pone cerquita de la escuadra, golpeo potente, imposible para Nereo Champagne, se adelanta a las Palmas a los 3 de la primera parte, las Palmas 1, Real obvio 0. Sí, habíamos indicado esa posición muy adelantada de Narváez, pero es un jugador que lo habíamos visto tanto en el Betis como en el Córdoba, e incluso en la Unión Deportiva jugando tirado a banda izquierda, es donde él se siente más cómodo, ¿para qué? Para buscar jugadas de este tipo, ¿no? Entrando en diagonal hacia dentro de la portería, tiene un buen golpeo, aquí aprovechó muy bien ese rechazo, el balón acaba tocando un poquito el Lolo, hace incluso más difícil para Nereo Champagne poder llegar a ese balón. Bueno, es una de las jugadas preferidas de este hombre, del Colombia.